... Hugo Silva, ¿qué me puedes contar del final de rodaje que habéis terminado con Los Nuestros? ¿Del final? ¿Cómo del final? Ah, del final. Sí, que me cuentas un poquito cómo ha empezado el proyecto de Los Nuestros, cómo se ha desarrollado... Bueno, pues ha sido todo un proceso, porque primero antes de rodar, pues tuvimos que hacer una inversión en el mundo militar, donde todo el grupo estuvo... Pues hemos estado con una especie de, digo, de instrucción militar. Un training, ¿no? Sí, un training, pero con muchas comillas, porque lo que ellos hacen es muy bestia. Y bueno, la verdad es que ha sido fantástico acercarnos a este mundo. Y la verdad es que el ejército se ha volcado totalmente y nos han asesorado desde un sitio muy guay. Sí, o sea que la verdad es que es muy contento. Y luego pues he podido ver un poquito, porque estamos ahora mismo en la... Digamos que en la parte de doblaje, bueno, de postproducción. He podido ver un poco y tiene una factura fantástica. Yo creo que va a ser un gran producto. Va a ser un gran pelotazo, yo creo, por la imagen que se presenta desde fuera. Es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Musarañas ya se ha estrenado en Toronto, ha tenido gran aceptación. ¿Qué vamos a poder ver en esa peli, aparte de un gran elenco? Bueno, Musarañas es... Yo no la he visto todavía, tengo que decir. A ver si el jefe me deja verla. Musarañas, sobre todo, es el... Yo creo que es una película de género muy, muy bien hecha. Muy bien hecha y con un aroma también muy cercano a nosotros, sobre todo. O sea, a la España de esa época. Creo que lo que va a encontrar el espectador es miedo, terror, pero con mucha clase, con mucho estilo. Y una sola localización, que es muy importante. Una sola localización, pero claro, depende. Si tienes los dos monstruos que hemos tenido de directores rodando, pues... Lo hacen todo más fácil. Le sacan jugo a un pisito de Madrid, le sacan todo el jugo del mundo. Así como para terminar, hace poco vemos en las redes sociales que piden gente para participar en un flash mob por un corto en el que tú participabas. ¿Cómo ha sido esa aventurilla? Bien, muy bien. La verdad es que ha sido muy divertido y también pues toca agradecer a toda la gente que vino, que fue fantástico. O sea, fue una maravilla. Y bueno, muy contento. A ver que estamos ahora mismo con el tema, pues igual, el tema de cocina y a ver qué sale. Perfecto, pues muchísimas gracias. Disfruta de Boyhood. Gracias.